Voy viajando solo por nuevos caminos Pensando en volverte a ver Todos mis recuerdos que llevan tu nombre Me hicieron tanto bien Um, te siento tan especial Um, no te puedo olvidar Sigo soñando, sigo imaginando Encontrarte en ese lugar Mágicos momentos en aquel espacio Que siento tan especial Que siento tan especial No te puedo olvidar Siento tan especial No te puedo olvidar No te puedo olvidar Siento tan especial No te puedo olvidar Siempre que amanece un nuevo día Siento como vuelvo a nacer Tu recuerdo que trae la luz del día Que hace que quiera volverte a ver Y volver, volverte a ver Y volver, volverte a ver Y volver, volverte a ver Y volverte a ver Y volverte a ver Y volverte a ver